Arca Araujo, Rómulo, Diago, ¿qué pasa? Van siempre los laterales brasileños. Marcaba Araujo, le mete de revés Sousa, qué pelota, fácil para Marquezine, se la sacó su compañero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Velázquez? El remate, ¡gol! ¡Nilton! ¡Gol! ¡De Vasco! ¡Nilton, un fierrazo de afuera del área! Una imprecisión, me parece que Veraguirre se la sacó a Marquezine y se la regaló a Nilton, Velázquez digo, se la regaló a Nilton y el Vasco da Gama, aunque ustedes no lo crean, 18-45 en la primera parte, gana el argentino 1-0, lo hizo Nilton contra Lanús. Tremendo el golazo del 19, el mediocampista que está para recuperar, para neutralizarlo a Camoranesi, pero siempre muy pendiente de achicar, de apretar cerca del área rival. Fíjense cómo acompaña la jugada y cómo hay una desinteligencia llamativa entre Velázquez, que le saca la pelota de la mano a un arquero que la tenía atesorada. El que tenía que estar en ese lugar seguramente era el marcador central, que se había ido con su marcador. A ver, Velázquez... ¡Gracias!